Bueno, pongamos un supuesto El supuesto es que nos endeudamos Hoy es Jueves 30 de abril Así que Nos vamos a endeudar Les coloquen aquí 30 de abril Del 2014 Y por acá 30 de abril Del 2015 Entonces tenemos un año La deuda Fue de 40 mil dólares Entonces Este día Pues te endeudaste Te endeudaste con un banco extranjero No lo hiciste en Colombia Lo hiciste fuera del país Y fueron 40 mil dólares Lo hiciste fuera del país Porque La tasa de interés Fue Muy apropiada Te dieron una tasa Libor Más 4 Entonces La tasa Libor Es una tasa que se maneja Para créditos internacionales Viene Pues se Se ejecuta Sobre todo en Europa Bueno Se ejecuta en todo el mundo Y es una tasa Fabricada En una consulta Que se le hace a los bancos MSG Europeos Entonces Como ven aquí Es una tasa fijada Por la asociación de banqueros británicos Es algo Extraño Pero Por ejemplo La DTF Que es la tasa local Se construye Basándose En las ofertas De CDT de 90 a 10 De los bancos locales Esto es más o menos Una Una tasa fabricada Con una consulta Ni siquiera Hay un producto Asociado Entonces Puede ser sujeta A manipulaciones Y ha sucedido antes Entonces Actualmente Pues tiene una tasa De interés Pero hace un año Bueno Es que no se mueve tanto Digamos Pero Normalmente Viene expresada En varios formatos Miren por acá Hay libro A un mes Libro A dos meses Libro A seis meses Aquí Aquí tenemos Normalmente Pues viene así Libro A seis meses Desde hace un año No es que se mueva tanto Pero 0,05 Le voy a poner Entonces 0,05% A seis meses Entonces Así como coloco DTF Igual a Por ejemplo 4,6% Efectivo anual Voy a colocar Libro A seis meses Y siempre Viene así A seis meses ¿No? Sería semestre Vencido El plazo Un año Para hacerlo sencillito Así que Necesitan Para sumar Estas dos tazas Que sería La parte Del e-board Que sería Semestre Vencido La suma De los cuatro Puntos Se hace Muy sencillo Se hace Una suma Directa No se complican Tanto Como aquí Así que Estos cuatro Puntos Serían sumados De esta manera Muy sencillo Esto sería Semestre Vencido Entonces Para hallar el futuro Háganlo Ustedes Por favor Conviertan Esta tasa Efectiva Anual Y hallen El valor Futuro Díganme Cuánto Es Por favor Gracias 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 ¿Cuánto Les dio? Gracias Gracias Bueno Por ejemplo A Camilo Le da 41 mil Vamos a ver Si debe estar Por ahí Voy a seguir Bueno Si tienen Una duda Me dicen Entonces Entonces Hay que pasar El valor efectivo anual Con Un punto Efectivo Y dos Entonces Es un valor Futuro Normalito Me dice Esta tasa Este tiempo Y este valor Presente Así que Estamos Al 30 De 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 abril Y ahora Toca pagar Entonces El valor Que tenemos Acá De 41 mil Es el pronóstico Del pago Entonces El valor Futuro O sea El pago De la deuda Esperan Que pague Este monto Si nosotros Nos mantuviéramos En Estados Unidos No habría problema Pues esto sería Lo que hay que pagar Pero el problema Es que Nosotros Estamos endeudados En dólares Y No solamente Cuando nosotros Nos endeudamos Llegan Son pesos Entonces La deuda Que hemos adquirido Acá O el monto Que vamos A pagar Este monto De aquí De 40 mil dólares Pues nos toca Convertirlos A pesos Tenemos que convertirlos Así que voy a buscar Cuánto estaba el dólar En esa época Entonces De un inicio Nos endeudamos Por 40 mil Y eso Es un monto En pesos Por eso Le coloco Monto Y el día Que llegan Esos dólares Pues hay una Tasa de cambio Asociada Tasa cambio Entonces A ver La pregunta es A cómo Estaba El dólar En esa época Eso fue El 30 De abril Del 2014 Vamos a ver Estaba 1935 Con 14 No sé No sé Pero después De la actualización Eso quedó tan lento De texto Windows Pero bueno 1935 Con 14 La tasa de cambio Quiere decir Que cuando me endeudé En 40 mil dólares Los dólares Que llegaron A Colombia Tuvieron que multiplicarse Por este valor Y el monto Entonces Que me dieron Fue de 77 millones De pesos Bueno 77 millones 400 mil Ahora Nos toca pagar Esta deuda Hoy Así que Tienes que recurrir A los pesos Necesitamos Necesitamos Buscar pesos En el mercado O en nuestra cuenta De banco Para buscar Estos dólares Que tengo Que tengo que pagar Hoy Y el problema Es que la tasa De cambio Va a estar Un poquito Más alta Por ejemplo Como está En esta web Vemos el dólar En tiempo real Bueno Si nos parece Un día Pueden ver Aquí La fluctuación Del dólar Pueden ver Aquí Como Hoy Tiene Un movimiento Al alza Desde las 8 De la mañana Acá ven Los montos Que se han estado Negociando Durante Desde las 8 Las barritas rojas Que son más altas Son Por ejemplo Ahí Hicieron una inversión Por 5 millones De dólares A un precio De 2.395 Miren que Por ejemplo Solo 5 Miren como 5 millones De dólares Tiene un efecto En el mercado Lo compran A un valor Y presionan Su alza Antes Estaba A 1.394 Y como Comprarlo A un valor Más alto Hace que El dólar Automáticamente Suba Entonces Montos Tan pequeños Pues Parece muy alto Para cualquier persona Pero Para un mercado Es bastante pequeño Si esto Lo metieran En otros Mercados Como Mercado Opcional En Wall Street O Mercado De divisas Pues no Le harían Mesa A A La Fluación Del activo Pero La tasa Que necesito Es 2.388 Con 06 Esto es lo que Necesito Entonces Todo arrancó Porque la tasa De interés Era muy Económica Muy pequeña Pero miren Cómo Evolucionó Esto La tasa De cambio Creció Mucho Tenemos Una Fluctuación Al Alza Debido A situaciones Económicas Bueno Esto lo hablamos Creo que El primer día Las decisiones De política Económica Del país Hicieron Que esto Creciera Entonces La escasez De dólares En realidad Dicen Esto que hicieron Entonces ¿Cuántos Pesos Necesito Yo Para pagar La deuda? Pues Necesito Conseguir Esta Multiplicación 99 Millones De dólares De pesos Perdón Necesito Conseguir Estos Pesos Para Comprar Los dólares Que necesito Pagar Toda La motivación Para Para Endeudarme Nació De esta Tasa De interés Que estaba Pequeña Imagínate Te dicen Vas a pagar El 4,55% Efectivo anual Pues hace un año En Colombia Digamos Que Le colocamos Aquí Una tasa Digamos Que En Colombia En esta Época La tasa Estaba Al 23% Efectivo Anual Esta Era la Tasa De interés Que 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 me cobraban En Colombia Entonces El razonamiento Fue Como me cobran El 23% Efectivo anual Yo mejor Me voy afuera Y pido la plata Afuera Y solo voy a pagarle 4,55% Con lo que No contaba Era con la evolución De la tasa De cambio Que el dólar Estuviera tan caro Y eso va a Perjudicarme Porque va a Incrementar El valor Del crédito Entonces La pregunta Es ¿Cuál Es la tasa Final? Coloquemos Esto acá ¿Cuál Es La tasa Final De Este crédito? Para eso Necesitamos Averiguar Dos cosas La tasa Extranjera Y la tasa La devaluación La tasa Extranjera Pues ya la tenemos La tasa Extranjera Es Esta que Llevamos Por acá La devaluación Bueno Esa si la necesitamos Sacar Con un ecuacioncito Mejor la coloco así Valor final Menos Valor inicial Dividido Valor inicial Es una Econción Sencilla Entonces Le dices Pues Valor final Es este Valor de aquí Menos Valor inicial Dividido Valor inicial Observa Observa Que la devaluación Es del 23,41% Y es que Se ha incrementado El valor Del dólar Por una situación Cuyuntural Una situación Económica Entonces Esto nos da Una tasa Final Por favor Sumen Estas Efectivas Anuales Como bien Ustedes Ya saben Para sacar Este valor De aquí Sumen Estas Dos Tazas Efectivas Anuales Por favor Como ustedes Ya saben Entonces La suma De dos Tazas Efectivas Anuales Como siempre Es así Uno Más esta Por Uno Más esta Menos Uno A ver Está multiplicando Ahora sí Entonces Todo nació Porque la tasa Fuera era Más barata La tasa Era de 40 mil Dólares Perdón De Libor Más 4 Con lo cual Iba a pagar Solo esto Y La decisión De tomar La deuda En Colombia Pues tú decías Ah carambas Pues Afuera Está tan barato Que mejor Mi endeudo Afuera De pronto El dólar No crece Mucho Entonces Por ejemplo Imagínate Que el dólar Hubiera crecido Un poquito Digamos Que se hubiera Mantenido 1935 Digamos Que 2050 Entonces Tu tasa Final Hubiera sido 10% De pronto Ese era Tu cálculo Que la fluctuación Del dólar Hubiera sido Pequeña Pero la fluctuación Del dólar Fue bien alta Entonces Observa Como La verdad Tuviera salido Más barato En deudarte En Colombia Pero Recibiste afuera Y tuviste Que Que Y someterte A esto Que es La fluctuación De la tasa De interés Perdón De la tasa De cambio En este caso Del dólar Y termina así Termina muy alto Bueno Aquí los escucho ¿Alguna pregunta? ¿Está clarito? ¿O está enredado? Cuéntenme por favor Entonces Tenemos que Colocar un frente A frente Banco Estro en cero Y por aquí Colocamos a Colombia Entonces Por este lado Tenemos Una deuda De 200 mil dólares Por este otro lado No podemos Pedir los 100 mil dólares Necesitamos La tasa De cambio La tasa De cambio Hoy es Como dice aquí Este valor Así que la deuda En su equivalente En peso Será Este valor Por este valor La tasa La tasa De interés Es de Según el Ejercicio De 0,556% Más 7 Se mete vencido Aquí la tasa Sería 4,5 Efectivo anual 12% Efectivo anual Para un total De Esto ya lo saben hacer Uno más el primero Uno más el segundo Menos uno Al final Si quieren hablar De sus proyectos Me dicen O sea De su investigación Entonces Estas dos tasas Que aparecen acá Yo no las puedo comparar Así la ponga Esta en efectivo anual Porque no es extranjera Y tenemos que ajustarla Por el tema De devaluación Bueno La pongo en efectivo anual Es importante Y me da esto En el caso Me sale con doble paréntesis Y me sale con doble paréntesis Ah, ya Le puse Paréntesis Al inicio Bueno, no afecte nada todavía no son comparables todavía, todavía le falta un poquito necesitamos involucrar la evaluación en el caso colombiano pues ya terminamos la tasa final asumiendo que esto se mantiene constante es del 17.04 la tasa de interés esta se va a ver afectada por el tema de devaluación la devaluación bueno, aquí el valor futuro podemos hallar los futuros de cada uno en su respectiva moneda sería igual a esta tasa de interés final un añito nomás y este valor presente el futuro que tampoco es comparable porque uno estaría en dólares y el otro estaría en pesos sería igual a esta tasa un añito y este valor presente adicional entonces podemos calcular la devaluación con el valor final del dólar ahora ese es solo un pronóstico no sabemos realmente cuál va a ser la devaluación es esto así que finalmente la tasa local una especie de nacionalización de la tasa sería uno más la tasa de interés extranjera por uno más la devaluación proyectada menos uno entonces ya los puedo comparar yo ya puedo comparar estas dos ahora sí de mantenerse el pronóstico de la devaluación que es que el dólar llegue a este valor pues sale más favorable endeudarse afuera hallar la tasa de interés final de cada banco pues aquí tienes la la colombiana y acá tienes la extranjera si queremos hallar los montos a pagar por cada banco pues tienes los futuros en dólares y el futuro en pesos sería multiplicar este valor por la tasa de cambio de esa época como pueden ver es un poquito menor que la colombiana cuando comparo pesos con pesos a ver echen un vistazo por favor hablar de 150 mil dólares su equivalente colombiano sería la multiplicación de estos dos valores estamos hablando del monto en dólares por la tasa de cambio del día que hacemos la operación de aquí en adelante continuamos con las respectivas tasas la tasa prime es una tasa del 3,25 que también viene en el semestre vencido y le sumamos y le sumamos 3 puntos o 3% para un total semestre vencido de esto como la evolución de la tasa de cambio es efectivo anual esta es la razón por la cual convertimos efectivo anual esta de aquí le decimos en punto efectivo y le colocamos efectivo anual de ahí estamos esta sería la tasa final del crédito en dólares en dólares pero para hacerle un ajuste hay que calcular la devaluación digamos que para nacionalizar la tasa entonces sería el valor final del 2016 que es la proyección menos esto noten que de nuevo hablo de proyección porque no sabemos cuál va a ser la tasa del 2016 y noten que la devaluación es negativa ¿no? o sea que no es devaluación es re-evaluación el valor del dólar cae así pues nuestra tasa final o sea la local quedaría en uno más la primera por uno más la segunda menos uno vamos me copié menos uno es mi tasa final una tasa negativa lo cual es raro pero posible entonces la tasa final sería esta y el monto cop el monto cop final sería pues aquí tenemos un futuro en dólares el futuro en dólares es valor futuro con esta tasa de interés efectivo anual con un año y con ese valor presente y en pesos tendríamos que tomar este valor de aquí y multiplicarlo por este valor de acá el monto final en pesos sería este valor por este lado de Colombia la BTF sería 1 más 4,56 por ciento por 1 más 12,97 por ciento menos uno para la tasa final de este valor este es el día de mi tasa final pues ya en la comparación de una yo diría no pues no sale mejor el extranjero ¿no? si tuviera que repetir las respuestas aquí para Colombia tendríamos una tasa final que es esta y un valor futuro en COP que sería a la tasa de interés un año y este valor presente me haría 442 mil canales entonces miren la diferencia con Estados Unidos el solo hecho que la tasa de cambio se proyecte menor hace que por esa diferencia me salga hasta más barato por eso es negativo porque me sale negocio perdir 150 mil dólares cuando tú pides 150 mil dólares los conviertes digamos que sería un montón voy a quitar la combinación voy a bajar un poquito entonces miren el análisis tú cuando pides 150 mil dólares igual recibes pesos recibirías 374 millones de pesos endeudándote afuera y cuando toca pagar los dólares o comprar los dólares para pagar la deuda la deuda es de 150 mil dólares ¿no es cierto? son 9 mil dólares de más que tienes que pagar los dólares están tan baratos que te dan que necesitas juntar menos pesos de los que te dieron al inicio del año al inicio del año te dieron 374 podemos colocar esto aquí para no confundir los bancos esto fue lo que te dieron al inicio del año cuando te endeudaste afuera y mira que esto es lo que te dan 374 y como el dólar está tan barato tienes que juntar menos pesos para comprar los 159 mil dólares eso hace la tasa negativa entonces en conclusión puedes hacer negocio endeudándote lo que pasa es que nadie tiene seguro esto así como pudo ser 192 puede ser 9.92 y ahí la tasa se trepa al 27% entonces esto no lo puedes asegurar si no utilizas un mecanismo para lograr asegurar el precio del dólar y estamos hablando de un mecanismo como el mercado forward aquí en este mercado esta tabla te provee el valor futuro del dólar por ejemplo el 29 hoy que es 29 ¿no? hoy es 30 ya el 29 de octubre el dólar está este valor es para la compra y este valor es para la venta este es el tema que vamos a ver después de la videoconferencia se llama mercado o instrumentos financieros forward lo vamos a dar la próxima después entonces no se salvan de la videoconferencia la próxima recuerden que nos jugamos buen porcentaje de la nota y necesitan recurrir y acumular la mejor información posible y destacarse en esa videoconferencia aquí voy a parar pero quisiera escucharlo si tienen alguna duda o inquietud la siguiente las 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 las